El Ministerio de Educación Pública y el Sistema Nacional de Radio y Televisión SINAR se unen nuevamente para llevar hasta las pantallas televisivas Aprendo en Casa, Nivelación Académica para FARO. Se trata de un espacio que busca nivelar y fortalecer a las personas estudiantes de cuarto y quinto año de primaria y décimo y undécimo año de secundaria para las pruebas FARO en las materias de español, ciencias y matemáticas. Se trata de un modelo educativo por televisión ajustado a la política curricular que aborda aprendizajes esperados por habilidades y niveles educativos, promoviendo actividades complementarias. El rol que cumplen los medios regionales es determinante para la construcción de una sólida democracia. Por esa razón, TV Sur Pérez Celedón se suma a esta alianza y transmitirá la producción para apoyar a los estudiantes. Muy buenas de parte de TV Sur Canal 14 en la ciudad de San Isidro del general TV Sur Pérez Celedón. Es un enorme placer contar con la participación del Sistema Nacional de Radio y Televisión Canal 13 en este tipo de convenios con el Ministerio de Educación Pública para enaltecer lo que es la educación en nuestro país. Vamos a contar con el gran apoyo para las pruebas FARO para este importante contenido. El Plan Integral de Nivelación Académica al que se suma esta propuesta televisiva surge en respuesta a las brechas de aprendizaje provocadas por la pandemia de COVID-19 y se compone de acciones curriculares pedagógicas, evaluativas y tecnológicas que se articulan para el abordaje del proceso de construcción de los aprendizajes de las personas estudiantes. ¡Gracias!